La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, considera necesario convertir el Corredor Seco de América Central en una región de oportunidades, destacó el director general de la institución durante el Foro Mundial de la Alimentación que se celebra en Roma. Para llegar a este objetivo, la FAO presentó cuatro planes de inversión para construir resiliencia. En la población de la región que se extiende entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua e impulsar el acceso a mercados, sistemas de abastecimiento de agua, mapeo digital de suelos y zonificación de riesgo climático agrícola, indicó el organismo en un comunicado. El funcionario de la ONU resaltó asimismo que el impacto climático en el Corredor Seco Centroamericano, cada vez más frecuente y adverso, ha exacerbado la situación, haciendo que muchos agricultores abandonen sus herramientas, sus animales y sus tierras, y obligando a un número cada vez mayor de personas a migrar. Asimismo, Nicaragua fue escogida como país piloto en la implementación de las nuevas estrategias de la FAO sobre el cambio climático y para la ciencia e innovación, ambas aprobadas en el mes de junio, informó la vicedirectora adjunta de ese organismo, la señora María Elena Semedo, para Noticias 12, Luisa Centeno.